Muy buenas a todos chicos, hoy traigo algo nuevo, objeto ASMR de los 40.000 objetos que estoy comprando casi cada día para tener y estrenar cada día un objeto nuevo. Esto de aquí, como podéis ver, es un slime antibacterial, anti-COVID. Y lo tenemos que probar porque por lo que creo es bastante elástico y el sonido es muy muy bueno. Ya sabéis que me encanta probar objetos ASMR nuevos y sin vuestra ayuda no sería posible. Así que agradecería que si queréis más objetos nuevos, deis like al vídeo y sobre todo dejéis la suscripción aquí que es totalmente gratuito y no cuesta nada. Vamos a poner un poco de protección al micrófono porque esto puede mojar. Y probaremos a ver qué tal. No sé de qué color es la verdad. A ver, yo creo que es un color morado azul. La verdad que pinta bastante bien. Nos acompañará también los jaboncitos. Ponemos la doble goma de protección. Creo que el slime será de este color. Y vamos a ver qué tal suena. El precio no es muy caro, la verdad. Es un objeto que lo podéis conseguir. Yo lo he cogido en el corte inglés. Lo puede coger todo el mundo. Y sobre todo para niños pequeños yo creo que es el ideal. Y es curioso porque pone... El imi hasta un 99 las bacterias. Así que vamos a cortarlo. Vamos a cortarlo. A ver si podemos abrirlo. Me encantan estas tijeras. Tiene un plástico un poco duro. Es un color bastante oscuro, la verdad. Yo sinceramente... Cuando lo compré... Pensaba que era de color rosa, pero veo que no. Es un color azul, está bastante potente. Y de hecho, creo que hay más colores. Podríamos coger más colores. Y mezclarlos. El plástico siempre tiene un buen sólido ASMR. Vale. Wow, cuidado. Esto tiene un plástico por aquí. Hay que abrirlo. A ver, por aquí, por aquí. A ver si consigo abrirlo. Ahora, ahora. Está muy bien protegido. Ahora. Yo creo que el color es más parecido a este. Es más parecido a este. Made in China, ¿cómo no? Igual que el jabón. Que creo que es Made in China también. A ver. Pues no lo pone. Bueno, que no lo pone, ¿no? Made in Spain. Pensaba que era Made in China. Pues no, es Made in Spain. Vaya slime. Si parece un lago. Aquí está. ¿Veis el slime? Pero esto es slime. A ver, a ver, a ver. Ah, no, no, no. Esto se levanta. Dios. Vaya capa de protección tiene. Es un plástico. Yo me pensaba que ya era el mismo slime. Y digo, está durísimo. No, no, es un plástico. Vale, lo sacamos. Buah. Buah. Esto es muy... Buah. Esto es muy pegajoso, eh. Esto es muy pegajoso. Yo creo que esto sirve. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Vamos a cogerlo. Si puedo, claro. Habrá que cogerlo. Dios, quiero cogerlo, se me escapa Ahora Ahora, ahora Eso es Vaya slime A ver, voy a estirar Es increíble Creo que es el slime más pegajoso Que hay Yo nunca había cogido un slime tan pegajoso Voy a coger una servilleta Madre mía con este slime Madre mía Es increíble Lo que pasa que Si que es verdad que hay poca cantidad de slime ¿Lo veis? Eso si es Muy elástico Es realmente elástico Vamos a intentar ver Cuanto de elástico consigue Consigue hacerse A ver Ahí, ahí, ahí Ay, que increíble Me he pegajado mucho Creo que hay más color Yo creo que he cogido el color Más Tiene el camino Cuidado, cuidado, cuidado Es como, es como un moco Me recuerda un poco al muñeco mocoso del otro día Pues ya os digo Me parece Buen slime Lo único que Me faltaría un poco de cantidad Eso si que es verdad Pero en cuanto a la calidad Creo que es Muy, muy bueno Y sobre todo Relaja Que es lo que al final importa Un slime Quiero que les pare bien Buah, como huele a la Que es, a ver A lavanda parece A hierbas provenzales La he enterado Que se me cae el slime Vamos a pegarla ahí Y con el jaboncito un resbala más Con el jaboncito un resbala Con el jabon Uh, huele a la espalda, tío Mira, mira, mira Mira Ese de ahí es Es mi perrito Bueno chicos Espero que os haya gustado El nuevo slime Que ha cogido Segarra La verdad que es un slime Muy pejajoso La verdad que mola muchísimo Precio bastante económico Se puede encontrar en el corte inglés Y como os digo siempre Si queréis que pruebe Nuevos objetos ASMR Decidme en los comentarios También me podéis decir Si queréis otros ASMR Con comida Otros objetos Y yo Lo voy a buscar Así que Nos vemos muy pronto En un nuevo vídeo De ASMR Y me despido hoy Con este Super slime Pegajoso Hasta pronto ¡Suscríbete!